El Perú, ubicado en América Latina, es un país con una de las economías más emergentes y estables para la inversión, con cifras de crecimiento que lo fortalecen y lo proyectan a mejorar políticas públicas para sus 30 millones de habitantes. Uno de los principales problemas de salud pública en el Perú es la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que afecta el desarrollo intelectual y físico, condicionando de manera negativa su desempeño en el futuro. Según el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, de la encuesta demográfica de salud familiar, ENDES, refleja que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel nacional en el año 2000 fue de 25.4%, en el 2009 y 2010 se redujo a 17.9%, en el 2010 y 2011 fue de 15.2% y en el 2012 se logró reducir a 13.5%. El distrito de Cepagua se encuentra ubicado en el extremo sur del departamento de Ucayali, perteneciente a la provincia de Atalaya. Cepagua cuenta con una población de 8.000 habitantes, distribuidos entre sus 30 poblados, barrios ribereños y comunidades nativas, dispersas en las cuencas de los ríos Michagua, Cepa, Piquiría, Río Urubamba y Cepagua. Según la encuesta del Sistema de Información del Estado Nutricional 100 de la Direza Ucayali del 2012, muestra que, en Cepagua, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el año 2009 fue de 34.8%, en el año 2010 se redujo a 28.3%, para el año 2011 el índice fue de 25.1% y en el año 2012 se logró reducir aún más este indicador, llegando a los 23.8%, considerando que desde el 2009 de 34.8% al presente 2012 se redujo en un 11%, un gran logro producto del trabajo intersectorial y articulado que promueve el gobierno local, implementando políticas y estrategias como municipios, familias y comunidades saludables. Se les explica, se les pregunta primero si quieren ellos ser familia saludable y se les motiva a que entren en este proceso, en este trabajo. Para eso hemos coordinado con sus presidentes de barrio, de la Junta Vecinal, su agente comunitario, presidente de Vaso de Leche. Vamos a recoger las ideas de todos ustedes, ¿ya? Lo que yo quisiera agregar a esto es, de que no, en cada casa, no solo tener el agua potable y el desagüe, con el alambrado eléctrico, sino que también la limpieza es la base principal ahí en cada hogar, ¿ya? Más que todo la cocina tiene que estar en orden, ya limpio los servicios, tapado, o sea, como se lo pueda cuidar de lo mejor acá, ¿no? en este ambiente. Con ellos primero coordinamos para que ellos junten a todas sus familias, 12, 15 familias, más o menos en algunos barrios, y empezamos el trabajo con los tableros, que son el tablero de visión, el tablero del diagnóstico de la familia, el tablero de los compromisos, el tablero de las normas. Para tener una familia saludable, debemos de contar con tres puntos muy importantes, que es la visión, el sueño, el compromiso y nuestras normas. Mi sueño es, acá a Futudes, que mi hija sea enfermera. Está estudiando ahorita en el colegio de Leóncio Prado, y yo quisiera que salga profesional para que trabaje para su comunidad, más que nada para el distrito de Tepao. Como familia, nosotros debemos preocuparnos en su bienestar de los niños. Después vamos trabajando todo lo que son prácticas saludables, y para eso nos sirve el tablero del diagnóstico. Vamos revisando la realidad de las familias, y vamos también fijándonos en qué es lo que le falta a la familia dentro de ese diagnóstico. Yo aquí en México, diagnosticados como familia, lo que nos falta por mejorar es que mantengamos nuestras viviendas limpias todos los días, y limpios y ordenados. Proteger las ventanas con mallas, telas, para que así no puedan entrar moscas a la vivienda o a la casa. Y en la otra es que debo de tener un biohuerto, sembrar verduras para que los niños puedan comer y alimentarse mejor. Estamos trabajando como familia saludable. Toda mi familia estamos contentos de trabajar. También nosotros hemos aprendido sobre los talleres que daba la municipalidad y el centro de salud, que siempre nos están enseñando, cómo tener una familia saludable, cómo tratar de mejorar, cómo hacer con nuestros hijos, cómo criar nuestros hijos para que ellos sean, al futuro sean alguien, ¿no? Y que trabajen por su comunidad, que es el distrito de Cepagua. Yo como familia, desde mi gestación como mujer, he ido a mis controles, he dado a luz en el centro de salud. A mis hijas he dado lactancia materna hasta los seis meses. Los niños ya les damos sus papillitas, puede ser de papa, de yuquita, o plátano con higadito, con todo, ¿no? Y al año ya comen de la olla común de toda la familia. Y siempre están llevando a sus controles. Y ahora mis niñas son fuertes, sanas, inteligentes. Y ellos están ahorita estudiando en el colegio de Leóncio Prado. Y todos están practicando todo lo que nos han enseñado, les enseñan en el colegio, el centro de salud va al colegio, les enseñan el lavado de manos, a cepillarse sus dientes, y cómo tomar el agua. El agua tiene que estar siempre explorada. Y lo más seguro es el agua hervida. Y ahora en mi familia, mis hijos tienen su propio cuarto, tenemos una cocina, nosotros los padres dormimos separados de los niños, no estamos juntos con los niños. Y al cuarto siempre mantenemos limpio, la casa limpio, tenemos un baño, y también está limpio, ¿no? Y seguro de nosotros mismos. Siempre los niños están lavando las manos antes de comer, después de ir al baño, antes de ir al baño. Y yo tengo una tiendita que ayudo para mis hijos, para mi familia. Yo trato de ser una familia saludable, tengo con qué sostenerme como familia, para poder ayudar a mi esposo y a mis hijos. Como familia me falta, esa es una de mis debilidades mía, es que me falta un biohuerto para sembrar mis plantas, mis verduras, para que los niños se puedan ir alimentando. Bueno, yo como presidente del Barrio 7 de Junio, hemos hecho el diagnóstico acá para hacer un barrio saludable. Primeramente, hemos trabajado con todas nuestras organizaciones que tenemos acá en nuestro barrio, con las familias, para cambiar nuestro barrio. cogemos toda la parte que la familia no tiene trabajada en lo que son prácticas saludables y viene después el trabajo de los compromisos. Tratando de mejorar eso que no han podido tener como saludable, tratamos de hacerlo compromisos para que se convierta en algo positivo, en algo bueno, realizado. Entonces, cuando las familias a los seis meses se evalúan, ven que en su diagnóstico las cosas que estaban en no se están convirtiendo en sí. Y eso quiere decir que cuanto más sí tiene, más caritas felices tenga, esa familia va a ser un poquito más saludable. Ya estamos avanzando poco a poco. Por acá también los niños no están enfermos, están se sienten. Lo que hemos hecho es hacer nuestra limpieza, hacer nuestro relleno sanitario, hacer nuestro rincón de aseo, también hacer hervir el agua para que el consumo humano. Sí, ya está habiendo un cambio también de hacer limpieza, que ya no botamos basura en cualquier sitio. Tienes que hacer el depósito de basura también. Si las campañas de sal también ven las de centro de salud a poner sus vacunitas, darles sus pastillitas para bicho para que no tengan parásito. Respondiendo a las políticas nacionales, este gobierno local del doctor Luis Adao de Chupillanque está direccionando toda esta gestión municipal hacia el cambio. Realmente está abordando mejor calidad de vida para la población, mejor bienestar y abordando los determinantes. En ese marco, ¿qué se viene haciendo? Se viene haciendo actualmente muchos proyectos que se vienen implementando. El proyecto de implementación de los centros de vigilancia comunal de la madre y el niño con sus tres componentes, que es la atención primaria universal de la salud. El siguiente es también la atención a las poblaciones más dispersas. Mensualmente estamos llegando nosotros a estas poblaciones. Tenemos también la atención especializada que se da acá en el propio vía Cepagua y el sistema, la implementación de los tres sistemas de vigilancia comunal de la madre y el niño. Articulando esfuerzos con el fin de promover negocios autosostenibles y así generar ingresos y mejorar la alimentación de la población, la Municipalidad Distrital de Cepagua viene gestionando proyectos y convenios en beneficio de las comunidades. Como ejemplo de proyectos autosostenibles tenemos a la comunidad nativa de Pufeo Pozo con el cultivo y comercialización de hortalizas y cultivos anuales. También con la crianza y comercialización de pollos vivos. Foncodes y Municipalidad Distrital de Cepagua capacitación de competencias en el corredor vial Cepagua-Chambuyaco. Estamos trabajando el tema de promoción de la salud fuertemente y para esto pues el año 2012 nosotros hemos tenido 320 familias comprometidas para trabajar el tema de municipios y comunidades saludables. Se han supervisado y monitoreado 200 familias dando como resultado pues 9 familias saludables y 50 familias en un proceso de ser saludables. Esto aparentemente nos puede decir que el proceso es muy lento. Claro que el proceso es muy lento porque implica cambios de actitudes, implica un trabajo más largo y creo que estamos en ese camino y en ese proceso. El trabajar por el desarrollo humano es el compromiso de nuestra gestión y es el empoderamiento de deberes y derechos nuestro reto. Acompáñenos a ser partícipes de cambiar la historia de nuestro distrito y saber que juntos estamos avanzando.